Taylor Swift brilla en la cima del éxito, coronada como la cantante más rica del mundo. Con un patrimonio de 1.600 millones de dólares, alrededor de 30.927 millones de pesos mexicanos, supera a Rihanna y Madonna. Su lugar en el puesto 2.117 de multimillonarios refleja su influencia global y el poder de su música. El fenómeno del The Eras Tour y el valor de su catálogo musical son claves en la fortuna de Swift. Con ingresos por presentaciones en vivo multimillonarios y regalías, ha catapultado su carrera, siendo la primera artista en entrar al ranking de multimillonarios por música. La gira generó más de 600 millones de dólares. Además de su éxito en los escenarios, Taylor Swift ha sabido invertir. Su portafolio inmobiliario, valorado en 125 millones de dólares, incluye propiedades en Nueva York, Los Ángeles y Nashville. Estas inversiones demuestran su astucia empresarial más allá del espectáculo, consolidando su estatus en el mundo del entretenimiento. La fortuna de Swift no solo es un hito personal, sino que redefine el listón para otras estrellas. A diferencia de Rihanna, que diversificó con Fenty Beauty, Swift construyó su imperio principalmente a través de su talento musical. Su conexión con el público y control de grabaciones originales marcan la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!